Y no solo porque tengamos un Partido Popular, el principal partido de la oposición de este país, que como siempre ejerce de agorero, de todas las desgracias, de todas las situaciones de siniestro que nunca ocurren, afortunadamente, y que llevan preconizando recesiones económicas, desde que llegó Feijó a Génova, Europa, récord en afiliación de empleo, llegan preconizando que España se rompe, desde que también llegó Feijó a la Moncloa, y aquí seguimos manteniendo la cohesión territorial, haciendo de la economía uno de los motores más importantes del conjunto de Europa, y sobre todo, velando por la calidad de vida de las personas, de los hombres y mujeres, que son, en definitiva, a los que nos debemos. Por eso decía que esa carga energética no la vamos a utilizar solo, para ser capaces de combatir la peor oposición, lo decía Juan, que ha tenido nunca este país, sino sobre todo para hacer política con mayúsculas, política de la buena, de verdad, no la política del regate corto, de ahora dices, ahora te digo, ahora intento manipular la realidad, ahora utilizo una falsa noticia y nosotros a la comba, intentando defender la posición, no. Vamos a utilizar esta energía para ir a la ofensiva en lo más importante que tiene encomendado este partido, que es el bienestar de los ciudadanos, el impulso económico, el apoyo a los autónomos, a los emprendedores, a los pensionistas, a las mujeres, para que se sientan seguras, a los jóvenes, para que se esfuercen, para que estudien, para que sepan que tienen una oportunidad laboral en condiciones dignas, esperándolo a la vuelta de la esquina. En definitiva, energía para ilusión y para la esperanza, que es lo que representa al PSOE y lo que ha representado en sus más de 145 años de historia.